¡Es mi tormenta! ¡Voy a domarla! ¡Estamos de gira rival, venga! Sinclair tenía mal aspecto. No había sido una caricia. El vegestorio le había dado bien. Aunque si era una de las compinches de Harman, se lo tenía merecido. Tenía que llegar al despacho de Harman. Se había llevado todas las páginas del manuscrito. Las había guardado allí. Las etiquetas de las cintas indicaban que eran las grabaciones que Harman hacía de las sesiones con sus pacientes. Y una con el nombre de Alice. Lo tendré en cuenta, sin duda. Cuando oí su voz y lo que decía, me sentí feliz, enfermo y culpable al mismo tiempo. Muy interesante. Lo peor es que los mejores sujetos sean siempre tan difíciles. ¡No me lo traigo! ¡He estado siguiendo a Whaler! ¡Y solo ha podido venir aquí! ¡Eso ha... ¡Esperar! ¡Adiós! ¡Adiós!